Hola chicos, buenos días. Esta es la clase de nuestra última clase que va a ser de forma sincrónica debido al feriado. Es la última clase que nos toca de lo que es manejo de viveros forestales y que hemos orientado principalmente a lo que es el manejo o a la producción de plantas nativas con fines de restauración. En esta clase en particular vamos a hablar de algo que es muy importante que es el manejo de la fertilización. Vamos a hablar un poco de cómo podemos manejar o aplicar distintos esquemas de fertilización para producir una cantidad, una planta con una calidad objetivo de acuerdo a nuestros objetivos de cuando la planta se ha llevado a condiciones de campo. Eso y recuerden que esta es la última clase que va a entrar en el último certamen. Durante la producción de plantas en viveros nosotros poseemos de muchas herramientas que se pueden aplicar para producir plantas con distintas características o rasgos morfofisiológicos que determinan su calidad. Puede ser el riego, también puede ser el tamaño del contenedor. Hablamos la clase pasada respecto de la poda química, por ejemplo, pero uno de los más importantes es la fertilización porque, como dice acá, es uno de los componentes más críticos para producir plantas en viveros de alta calidad y tiene efectos significativos en el desempeño de las plantas en campo. Esto aquí quiere decir que nosotros, dependiendo de cómo manejemos nutricionalmente las plantas en viveros, podemos influir en cómo esa planta se va a desempeñar en condiciones de campo. Desde el punto de vista de restauración hablamos de desempeño o de un buen desempeño en condiciones de campo cuando una planta se establece en él y sobrevive y posteriormente comienza a crecer. O sea, esta planta se acopla ambientalmente a sus condiciones de campo. Recordemos también que la alta calidad de planta no es una característica fija, ya no es un rasgo morfofisiológico estático, sino que dependen de nuestra planta objetivo o de lo que habíamos hablado anteriormente, lo que es el target plant concept. O sea, cuáles van a ser las características o los rasgos morfofisiológicos que deben tener mis plantas para tener un buen desempeño en condiciones de campo. Y esas características morfofisiológicas van a estar dadas por las condiciones de campo, o sea, cuáles son las condiciones ambientales a las que va a llegar la planta una vez esté establecida en condiciones de campo. Eso va a determinar cuáles son las características y por lo tanto, yo en base a eso voy a poder manejar nutricionalmente las plantas para cumplir con este target plant concept o con mi planta objetivo. Cuando producimos plantas en contenedor, recuerden que en los sistemas de viveros forestales existen dos conceptos, uno que es la producción de plantas a raíz desnuda y la producción de plantas a raíz cubierta o en contenedor. Cuando hablamos de plantas en contenedores, la fertilización tiene un efecto mucho más crítico y su manejo se vuelve mucho más importante porque, como dice ahí, la absorción de nutrientes está limitada por el contenedor y el uso de sustratos inertes. Obviamente, como la planta o la raíz de una planta está confinada a un contenedor, a un volumen de sustrato limitado, eso significa que la planta solo puede absorber agua y nutrientes que están limitados a ese volumen de contenedor. Por lo tanto, no tiene la capacidad, como lo haría una planta, por ejemplo, en raíz desnuda o como lo haría una planta en campo, de hacer crecer sus raíces en busca de agua y nutrientes. En este caso, eso no es posible, por lo tanto, todo el agua y nutrientes tiene que estar suplementada por nosotros o por los viveristas. Y, por otra parte, es el uso de sustratos inertes. O sea, esto quiere decir que gran parte de los sustratos que utilizamos no tienen o no entregan nutrientes a la planta. Esto tiene una ventaja. La ventaja es que yo puedo manejar el esquema nutricional o la entrega de nutrientes de mucho mejor manera a que si yo tuviese un sustrato que entrega cierta cantidad de nutrientes. Si no utilizamos un sustrato inerte, por ejemplo, un suelo, solo un suelo, no un sustrato como la turba o la perlita, sino que suelo, generalmente va a contener ciertos elementos minerales que la planta va a poder absorber. Pero la desventaja de utilizar ese tipo de sustratos es que generalmente tienden a ser muy variables. Lo que puede decir que, por ejemplo, un sector del vivero puede tener cierta cantidad de nutrientes, mientras que otro sector del vivero puede tener otra cantidad de nutrientes. Porque el suelo en sí también es muy variable. En cambio, cuando tenemos sustratos inertes, yo puedo entregar los nutrientes específicos y en las concentraciones o cantidades específicas que yo quiero a la planta. Por eso se promueve su uso. Y además, bueno, en el caso de los viveros chilenos, uno de los sustratos más utilizados inertes es el compost de corteza de pino. Los nutrientes, macro y micro, por lo tanto, van a tener que ser entregados a través de esquemas de fertilización que van a ser específicas para cada fase de crecimiento. Nosotros vimos en la clase pasada que teníamos la fase de establecimiento, la fase de pleno crecimiento y la fase de endurecimiento. Cada una de estas fases tiene un esquema de fertilización en particular porque depende de los requerimientos de la planta en cada una de estas etapas. No voy a hablar de la esencialidad porque yo creo que esto ustedes ya lo han visto mucho, sobre todo en las clases de fisiología. Pero uno de los elementos sobre los cuales más se ha investigado y tienen un mayor efecto en la calidad de planta y en su desempeño es el nitrógeno. Ya el nitrógeno es componente de las clorofilas, o sea, es básicamente componente de proteínas, pero también es componente de las clorofilas. Por lo tanto, tiene un efecto directo sobre, por ejemplo, las tasas de fotosíntesis. Brevemente, los criterios de esencialidad, que son comisión, o sea, que quiere decir que un elemento no puede ser reemplazado por otro, que tienen una función específica, que tampoco puede ser reemplazada por otro elemento. Por ejemplo, en este caso, el nitrógeno, que es el componente estructural de la clorofila, no puede ser reemplazado por otro elemento. Y un efecto directo en el crecimiento. Esto significa que, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, si tenemos más o menos nitrógeno, eso va a tener un efecto directo sobre las tasas de crecimiento e incluso la supervivencia de las plantas. Y, como les mencionaba, debido a esta importancia que tiene el nitrógeno, es que es uno de los elementos que más se ha investigado en relación a la nutrición de plantas en vivero y sobre el cual se tiene mayor información, porque es uno de los elementos que más condiciona la calidad de planta. Les contaba en la diapositiva anterior que el nitrógeno es uno de los elementos sobre los cuales más se ha estudiado su efecto sobre el desempeño de plantas en campo. Y es uno de los más importantes debido al rol que cumple en la planta. Eso no significa que deba ser el único elemento al cual nosotros tenemos que ponerle atención. En la clase pasada también vimos muy rápidamente la ley del mínimo del IVIC, o que también se le dice coloquialmente la ley del barril. Y la ley del barril tenemos que asumir que nuestro esquema nutricional está configurado con este barril. Y cada una de las tablas de este barril representa un elemento en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si no tenemos un buen balance nutricional y tenemos un elemento que se encuentra deficiente o en una concentración baja que no es adecuada, el crecimiento va a estar principalmente determinado por la deficiencia de ese elemento. Incluso si el resto de los elementos están en proporción adecuada. Más específicamente, la ley del mínimo nos dice que el crecimiento de una planta está controlado, por el nutriente mineral que se encuentra en menor cantidad. Incluso si existen cantidades suficientes de otros elementos. No lo vamos a ver específicamente en esta clase porque es un tema mucho más específico de lo que yo les puedo abordar acá. Pero, si nosotros tenemos un esquema nutricional con concentraciones muy altas o adecuadas de nitrógeno, el crecimiento de las plantas se ve estancado porque existen otros elementos que se encuentran en deficiencia. Por ejemplo, puede ser el calcio o el potasio o el fósforo. Esto nos dice que es súper importante no solamente, por ejemplo, fijarnos en el nitrógeno, que es el elemento más común o que más podemos manipular en vivero, sino que es importante tener un balance nutricional adecuado. En la página de UCampus, su compañero David Caneo subió un manual de viverización de plantas de Thomas Landis. Thomas Landis es, lo podríamos considerar casi el padre de la viverización de plantas. Si alguien quiere profundizar más en esto o en cualquiera de los temas, lo puede descargar. ¿Cuáles son las fuentes de fertilizantes que tenemos disponibles? El sustrato, el agua de riego y fertilizantes. El sustrato, que se utiliza como medio de crecimiento, por ejemplo, podemos utilizar turba perlita o mezclas de turba vermiculita. Y el más común para los viveros chilenos, que es el compost de corteza de pino. Sobre todo, el compost de corteza de pino es un sustrato que es inente, por lo tanto, no entrega ningún elemento de forma significativa a las plantas. Por lo tanto, al nosotros saber que es inerte y que no agrega ningún nutriente a la planta, nosotros podemos manejar la fertilización de forma mucho más concreta. El suelo, también existen algunos viveros que utilizan suelo. Puede tener una concentración de nutrientes, obviamente eso depende del suelo que se esté utilizando. Por lo tanto, cada vez que utilizamos suelo es necesario hacer un análisis para saber exactamente cuáles son las concentraciones de los elementos nutricionales que se encuentran en él. Y, por lo tanto, ajustar nuestro esquema nutricional de acuerdo a los elementos que entrega el suelo. Por otra parte, el suelo tampoco se recomienda utilizar como medio de crecimiento, porque aparte de estos problemas que existen en la variabilidad de los nutrientes que entrega, generalmente el suelo también viene con otros problemas, por ejemplo, la presencia de semillas o propábulos de algunas especies herbáceas que pueden, vamos después a tener problemas de maleza en nuestro vivero. Y también, obviamente puede tener algunos agentes contaminantes. Por lo tanto, siempre se recomienda utilizar algún medio de crecimiento como el compost de corteza de pina. El agua de riego, esto lo hablamos en las clases anteriores, no solo en relación a los viveros forestales, pero conversamos que el agua que utilizamos puede tener algunos macronutrientes y, por lo tanto, siempre necesitamos realizar un análisis químico del agua de riego para saber cuáles son los nutrientes que tiene presente y en qué concentraciones. Y así poder ajustar nuestro esquema nutricional en base a esto. Esto también, independiente del medio de sustrato que se utilice, esto siempre se debe realizar. Y, finalmente, tenemos fertilizantes comerciales. Tenemos, o fertilizantes en general, que pueden ser, por ejemplo, fertilizantes comerciales, que ustedes ya los conocen, los vimos algunos en las clases pasadas, que tienen ciertas proporciones de NPK o nitrógeno, fósforo y potasio. Tienen, siempre vienen con un análisis nutricional completo, porque, además de esto, generalmente pueden traer trazas de algún otro elemento. Y acá dice que pueden ser simples o compuestos. O sea, pueden ser solo nitrógeno o pueden estar compuestos por distintos elementos en distintas proporciones. Muy importante es que siempre se diga cuáles son las proporciones de esos elementos que vienen en el fertilizante. También existen otros fertilizantes como orgánicos, por ejemplo, que son los desechos de animales. También los vimos en una tabla respecto a esto en la clase pasada. Pero tienen algún problema, es que no son bien balanceados. Podemos tener este tipo de problemas, como lo vimos acá con la ley del mínimo. Y tienen tasas de liberación impredecibles. También tenemos algunos inorgánicos que son de disponibilidad inmediata y de entrega controlada. ¿Cuál es lo importante de esto? Yo sé que, sobre todo ahora, por el tema de ser un poco más amigable con el medio ambiente, uno tendría que preferir fertilizantes orgánicos, pero si uno hace un buen esquema de fertilización, no se fertiliza en exceso y se tiene un control sobre con cuánta cantidad y concentración estoy fertilizando a las plantas, cuánto de eso la planta lo está absorbiendo. Por ejemplo, la utilización de fertilizantes comerciales o algunos inorgánicos de disponibilidad inmediata no necesariamente pueden suponer un problema de pérdida de nutrientes y que percolen hasta la napa subterránea y causen contaminación. Esa también es una de las importancias de una buena fertilización, de un buen esquema de fertilización. Y en esta clase vamos a hablar o vamos a asumir principalmente que los viveros fertilizan a través del fertirriego. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestros sistemas de riego, que también los vimos anteriormente, el fertirriego asume que el fertilizante se diluye en el agua de riego y se entrega a través, por ejemplo, de los aspersores. O sea, nosotros hemos visto que existen muchas otras metodologías de riego, pero principalmente en lo que son viveros forestales, esta es la mejor forma de fertilizar. También les voy a dejar un link de otra clase, no se preocupen, no va a entrar en el certamen, de cómo nosotros podemos balancear nuestro esquema de fertilización. O sea, cómo nosotros podemos hacer un cálculo de nuestro balance nutricional. Esto es súper importante porque muchas veces los fertilizantes comerciales, como ya les había contado, vienen hechos con fines agronómicos y no con fines forestales. Generalmente, lo que tiende a pasar es que esas concentraciones para fines agronómicos son mucho más bajas de las que se requieren para viveros forestales, por lo tanto, ahí empezamos a tener problemas de deficiencia nutricional. Tenemos la posibilidad, y no solo en los viveros forestales, sino que también en los viveros agronómicos, de nosotros hacer nuestro propio balance nutricional. ¿Qué significa esto? Que tenemos las distintas sales, ya, de nutrientes, y en base a eso y a las concentraciones que nosotros le queremos entregar a través del fertiliego a las plantas, realizar nuestro balance. Es simplemente un cálculo matemático, ya, pero es muy bueno que lo sepan, es muy bueno que ustedes también aprendan a realizar sus propios balances nutricionales. Y les voy a dejar un link de esa clase para que lo revisen. Bien, entonces, una vez tenemos claro lo anterior, los fertilizantes, cuál es el tipo de fertilizante que vamos a utilizar, necesitamos diseñar nuestro esquema de fertilización, por lo tanto, o para determinar cuándo y cuánto vamos a fertilizar, porque las dos son importantes. Generalmente, todos los países, incluyendo nuestro, tienen una norma de calidad de planta. En este caso, la norma chilena de calidad de planta, con ese número, lo pueden buscar. Está descrita para las especies pinoradiata, eucaliptus glóbulus, nitens, pseudotsugamensiesi, que es el pino oregón, y notofagus alpina, que es una especie nativa, el raulí, que es básicamente para la única especie nativa para la cual está descrita esta norma. Y esta norma nos dice cuáles son los niveles o concentraciones de cada elemento que son objetivos. O sea, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, nuestra concentración objetiva en la planta, al final de la etapa de producción, es que nuestra planta tenga un 1,7% a 2,5% de nitrógeno. En el caso de fósforo, nuestra planta tiene que tener entre un 0,12% a un 0,25% de fósforo, y así sucesivamente. Estas son estándares mínimos. Esto es lo mínimo que tiene que tener una planta al final del proceso de vibrización para considerarse una planta de calidad. Pero como les he mencionado, sobre todo en especies nativas, estos niveles son variables entre las distintas especies y estos niveles también tienen que ver con nuestra definición de planta objetivo. Por lo tanto, esta es como una guía, pero es una guía de los mínimos mínimos. O sea, esto es lo mínimo que tiene que cumplir una planta. Pero no estar necesariamente en relación a nuestros objetivos de cuál va a ser nuestra planta de calidad. Esto es solamente como una norma general. Y también, bueno, también acá hay un gran hueco de información que falta por llenar y que falta por investigar que es necesario especialmente para las especies nativas de las que prácticamente existe muy poca información. Nosotros, y ya lo he mencionado muchas veces, que nuestra calidad de planta va a depender de cuál es nuestra planta objetivo. Y por lo tanto, también es especie específica. Antes, cuando principalmente se producían estas especies exóticas para plantaciones forestales como vinos radiados, eucaliptus glóbulus, con esto bastaba. Pero ahora que Chile tiene que cumplir con objetivos de restauración con especies nativas que son súper ambiciosos, ya nos vemos en la necesidad de producir plantas nativas con estándares de calidad, pero que son estándares que todavía no están descritos. Entonces, para nosotros poder definir cuáles son o cuál es nuestra planta objetivo, necesitamos saber cuáles serán las condiciones ambientales del sitio de destino de las plantas producidas. Vamos a hablar específicamente en esta clase de plantas que van a ser producidas para un sitio de clima mediterráneo, porque vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, de acuerdo a esas condiciones del sitio, cuáles son los atributos de calidad que deseo alcanzar para que la planta sobreviva y tenga un buen desempeño en ese sitio. ¿Cuáles son los factores limitantes o de estrés que enfrentarán las plantas en el sitio de plantación? Si hablamos de especies que van a ser plantadas en un sitio de clima mediterráneo, sabemos que vamos a tener una sequía estacional por el periodo de verano, primavera-verano, y también que es muy probable, o dependiendo de qué parte del clima mediterráneo estemos, pueden sufrir heladas. Entonces, nosotros tenemos que preparar las plantas para que puedan, sepan, o sean capaces de soportar ese tipo de estrés. De acuerdo a estas respuestas, nosotros diseñamos un esquema nutricional. En la clase que les voy a agregar, para el balance de los esquemas nutricionales, ahí van a ver un ejemplo de específicamente lo que es un esquema nutricional. Nosotros fertilizamos nuestras plantas principalmente para, o como objetivo para que estén en un nivel de consumo de lujo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Este gráfico nosotros ya lo hemos visto. En el eje X tenemos unas concentraciones nutricionales que van creciendo, y tenemos en un inicio dos tipos de deficiencia, una deficiencia visual, que está caracterizada, bueno, distintos síntomas dependiendo del tipo de nutriente que esté en deficiencia. También en ese manual de Thomas Landis de Viverización, ahí pueden ver algunos ejemplos de cómo se ven visualmente las deficiencias nutricionales que son dependientes para cada elemento. Si bien tengo que recalcar, por ejemplo, que en ese manual ustedes pueden ver las distintas deficiencias que algunas tienen, por ejemplo, amarillamiento, otras las hojas se empiezan a enroscar, etcétera, eso es una forma cualitativa de verlo. ¿Ya? Y generalmente uno para saber exactamente qué deficiencia tiene la planta, lo ideal es que se haga un análisis nutricional. Después tenemos una etapa que se llama hambre oculta, y eso quiere decir que la planta no está mostrando síntomas de deficiencia visuales, pero, por ejemplo, si yo someto esta planta a un estrés, por ejemplo, o, por ejemplo, al shock de plantación que se llama, que es el estrés que sufren las plantas por el hecho de ser plantadas en el sitio, van a inmediatamente a mostrar síntomas de deficiencia. ¿Ya? Después tenemos un rango óptimo y finalmente, bueno, después tenemos una parte que es cuando cargamos las plantas nutricionalmente que se llama consumo de luz. O sea, las plantas no están utilizando nutrientes necesariamente para seguir creciendo, ¿Ya? Porque si se fijan en el eje ahí tenemos un aumento del crecimiento, estas plantas son iguales, son del mismo tamaño, o sea, ese extra de nutrientes la planta no lo está utilizando para crecer, pero sí lo está almacenando. Y ahí es cuando en el vivero hablamos de una planta nutricionalmente cargada. Y más allá, tenemos un 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 una etapa de de toxicidad, que es cuando las plantas disminuyen o su crecimiento se ve impedido por una acumulación excesiva de nutrientes. Generalmente, o vamos a hablar de que necesitamos unas plantas para clima mediterráneo que estén principalmente en consumo de lujo. Esto es bastante difícil de llegar en viveros, ¿Ya? Y generalmente las plantas se pueden encontrar como en un rango óptimo o de hambre oculta, ¿Ya? Recuerden que también nosotros hablábamos que muchas veces cuando y sobre todo en el hambre oculta podemos no necesariamente ver los síntomas de deficiencia pero eso no quiere decir que la planta no esté deficiente y uno de los primeros síntomas o signos de deficiencia es la disminución en las tasas de crecimiento y a no ser que ustedes estén constantemente midiendo el crecimiento en las plantas durante la fase de viverización por ejemplo midiendo los incrementos en diámetro y en altura es súper difícil darse cuenta de forma visual que una planta dejó de crecer y que por lo tanto tiene algún síntoma de eficiencia por eso es súper importante nosotros saber cómo cargar las plantas nutricionalmente para generar plantas que estén en este rango óptimo o de consumo de lujo ¿ya? bueno entonces cada una de nuestros esquemas de fertilización vamos a hacerlo o vamos a tener que tener en consideración las distintas etapas de crecimiento durante la producción de plantas en vivero y esto creo que en las clases anteriores igual lo habíamos visto algo entonces acá tenemos este gráfico tenemos bueno el tiempo generalmente para una planta nativa de vivero esto se demora un año más o menos tenemos inicialmente una fase de establecimiento ¿cierto? cuando yo siembro las semillas recuerden que contrario a los sistemas agriculturales las plantas nativas principalmente se producen a partir de semillas o deberían por lo menos producirse a partir de semillas un rápido crecimiento o que nosotros le llamamos la fase de pleno crecimiento es donde existe un mayor crecimiento sobre todo en altura de las plantas ya acá tenemos dos medidas del desarrollo que una que es la altura y la otra es el diámetro y finalmente en el endurecimiento nuestra planta detiene su crecimiento en altura pero se promueve el crecimiento en diámetro ya inicialmente para la fase de establecimiento no necesitamos fertilización básicamente ya o algunas veces podemos suplementar con una fertilización con fósforo que se dice que es para mejorar el desarrollo radicular si buscan información respecto de esto no van a encontrar mucho ya se sabe o que el fósforo tiene un rol importante en el desarrollo de las raíces pero no se sabe exactamente cuál es y en viveros se tiende a utilizar la fertilización fósforada para promover el desarrollo radicular pero tampoco se sabe exactamente para qué por ejemplo las bases fisiológicas y tampoco se sabe por ejemplo si esto va a tener un efecto en condiciones de campo más adelante o no ya pero se utiliza lo más crítico durante las fases de establecimiento es que se mantenga una alta humedad en el sustrato y en las hojas entonces acá generalmente lo que se aplica es riego por nebulización varias veces al día por periodos muy cortos de tiempo ya también es muy importante en los criterios de riego y fertilización es fijarnos valores por ejemplo que pueden ser valores de humedad de suelo que podemos utilizar para decir cuándo vamos a regar y por cuánto tiempo generalmente acá se riega varias veces al día con tal de mantener una humedad relativa alta que las plantas y el sustrato se mantengan bastante humedad son varios riegos al día pero riegos de corta duración ya luego viene la fase de pleno crecimiento que es como les mencionaba acá cuando las plantas se desarrollan principalmente en altura y también hay un incremento en diámetro acá es donde existe más conocimiento respecto a los esquemas de fertilización y es donde más se tiende a manejar la fertilización acá es donde nosotros principalmente vamos a desarrollar los atributos morfofisiológicos de calidad cuáles son los que queremos si queremos una planta grande si queremos una planta más chica eso está determinado en parte por los niveles de fertilización en esta etapa también existen criterios de riego y de fertilización de cuándo y cuánto regar sorprendentemente los viveros de especies nativas existen como una un desconocimiento respecto a criterios de riego y fertilización si ustedes van y les preguntan a un viverito bueno usted cada cuánto tiempo rega cada cuánto tiempo fertiliza generalmente le pueden decir no cada dos días cada tres días no en realidad eso cada tres días es mucho generalmente los viveros pueden regar o fertilizar más en verano más de una vez al día incluso y eso es porque lo hacen de forma sistemática o sea se fijan una forma de decir por ejemplo dos veces al día una vez al día etcétera etcétera pero lo que se ha propuesto recientemente es que los viveristas se fijen criterios de riego y de fertilización que estén en base a las demandas de la planta porque qué es lo que tienden a ver los viveristas por ejemplo cuando tienen plantas de este tipo van ven el sustrato y ven que arriba o sea tenemos la planta y encima el sustrato se secó entonces dicen ah tengo que regar pero eso no quiere decir que la planta más abajo no tenga agua entonces generalmente se tiende a regar más de lo necesario y por ejemplo si yo fertilicé en la mañana con fertil riego cierto o sea regué pero apliqué fertilizantes en esa ocasión y después en la tarde riego solamente riego lo que voy a estar causando es que todo ese fertilizante que yo le entregué a la planta en un día la planta no alcanzó a absorberlo y yo después fertilizo y todo ese fertilizante lo lavo y eso tiene un efecto negativo para la absorción de nutrientes en la planta y también un efecto negativo desde el punto de vista de contaminación porque todo ese fertilizante que la planta no alcanzó a absorber se va a lavar y va a ir a las napas subterráneas generalmente uno puede tener algunos criterios de riego y fertilización por ejemplo que sean cuando la la bandeja haya perdido por ejemplo el 50% de su peso ya eso quiere decir que la planta efectivamente perdió mucha más agua y ya ahí efectivamente la puedo regar ya no solamente algo visual de que yo veo que encima el sustrato está seco y por lo tanto voy a regar ya pero eso generalmente como les digo esto de la producción de plantas en vivero todavía es una ciencia que está en desarrollo hay muchos huecos que llenar y por ejemplo se hace mucha transferencia de conocimientos de a los viveros de cuándo o cuánto regar y fertilizar pero durante la fase de pleno crecimiento es cuando nosotros vamos a cargar la planta de nutrientes o lo que ustedes lo pueden encontrar como nutrient loading y este es el concepto que vamos a utilizar cuando nosotros promovemos que la planta a través de nuestra fertilización esté en un consumo de lujo ya eso es lo que nosotros por ahora promovemos ya luego viene nuestra fase de endurecimiento en esta fase nosotros que tenemos acá que vemos acá detenemos el crecimiento en altura y promovemos el crecimiento en diámetro esta foto que está acá era un típico como test que hacía uno de mis profesores de vivero que si yo tomaba la planta de esa forma era capaz de mantenerse recta y soportar el peso del sustrato y las raíces ya cuando la planta se empezaba a doblar porque no podía aguantar el peso ahí decía que la planta no estaba endurecida adecuadamente para que nosotros endurecemos las plantas para prepararlas para el estrés de traslado almacenamiento muchas veces las plantas no van directamente del vivero a campo sino que incluso se pueden almacenar en frío por algunos días por ejemplo y el establecimiento en campo que si supone un estrés para la planta en este caso lo que se promueve principalmente es la disminución de la fertilización nitrogenada ¿cierto? porque yo quiero que la planta deje de crecer y nuestro objetivo es como les dije detener el crecimiento en altura y promover el crecimiento en diámetro y de las raíces este es un proceso crítico para plantas de clima boreal que detienen el crecimiento con formación de yema pical por ejemplo esta especie esta conífera que está acá cuando las condiciones empiezan a cambiar cuando empezamos a entrar en el otoño ¿cierto? estas plantas generan una yema terminal y detienen el crecimiento ¿ya? y en ese caso yo puedo seguir manejando las plantas desde el punto de vista nutricional para que sin crecer en altura almacenen nutrientes o sea la podemos seguir cargando nutricionalmente pero generalmente lo que se tendía a hacer era directamente disminuir o incluso quitar la fertilización nitrogenada ya porque lo que se busca es detener las plantas detener el crecimiento de las plantas uno de los problemas entre comillas que tenemos nosotros con las plantas de clima mediterráneo es que no tienen esta yema terminal que detiene el crecimiento entonces a pesar de que las condiciones puedan cambiar las condiciones ambientales cuando empezamos a entrar en el otoño las plantas si pueden seguir creciendo entonces ahí se vuelve para las plantas por ejemplo el clima mediterráneo se vuelve más crítico aún manejar la fertilización durante el endurecimiento porque si yo no la manejo de forma adecuada podría incluso seguir promoviendo el crecimiento de estas plantas que sean plantas muy grandes pero que estén muy poco endurecidas uno de los principales atributos de calidad de plantas es el diámetro el diámetro de cuello o sea el diámetro que se marca acá este es el diámetro de cuello el diámetro de la planta y generalmente se ha asociado que existe un aumento en las tasas de supervivencia en campo ya acá en el eje y tenemos supervivencia con el aumento del diámetro de las plantas por lo tanto es súper crítico que en esta fase mi planta no crezca en altura excesivamente y no crezca en diámetro lo que yo quiero principalmente es que detenga su crecimiento en altura y que se promueva el crecimiento en diámetro entonces como les mencionaba en este caso en particular o de esta clase y debido a que el tiempo nos apremia vamos a suponer que nosotros queremos producir plantas nativas para restauración ecológica en climas mediterráneos entonces con esto nosotros tenemos que definir nuestra planta objetivo o que también se le llama fitness for purpose ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo en la plantación misma es el éxito en el establecimiento o sea que la planta primero sobreviva y esto es crítico durante la primera temporada o sea cuando las plantas pasan su primer verano y que después la planta crezca o sea se acople a su ambiente y empiece a crecer a desarrollarse bajo esas condiciones ambientales entonces nosotros queremos promover que los atributos de planta coincidan con las condiciones de sitio entonces ¿cuáles son esas condiciones de sitio específicamente para climas mediterráneos? primero primero es una sequía estacional de 1 a 5 meses pero generalmente bueno a estas alturas ya sabemos que va más para los 5 meses que para el 1 mes ¿cierto? con el cambio climático la temporada de sequía sobre todo el clima mediterráneo es mucho más larga que antes las plantas van a tener que tolerar altas temperaturas en verano presencia de heladas en invierno suelos pobres y degradados esto principalmente porque cuando se destinan terrenos o sitios que son para restauración rara vez son los mejores sitios generalmente tienden a ser los peores sitios y con esto me refiero a que generalmente las primeras capas de suelo ya se perdieron ya hubo un proceso de erosión muy grande por lo tanto son suelos muy poco profundos que son pobres desde el punto de vista nutricional y desgrabados alta radiación principalmente cuando tenemos una ausencia de cobertura ¿a qué me refiero? a cuando yo llevo la planta a terreno no hay nada general o puede pasar que a veces yo llevo una planta a terreno y puede que haya algún tipo de cobertura por ejemplo arbustos que tienen este efecto de planta nodriza o sea que generan condiciones bajo de ellas que son un poco más amables que estar a plena exposición ya pero muchas veces lo que o los sitios que son para restaurar no tienen muchas veces ningún tipo de cobertura por lo tanto las plantas están totalmente expuestas a las condiciones ambientales por lo tanto una una de los principales objetivos cuando se producen plantas para el clima mediterráneo es que las plantas tengan la habilidad o sus raíces puedan alcanzar horizontes de suelo más profundo donde se encuentra la mayor humedad de suelo y así evitar el estrés hídrico acá es súper importante esta palabra es evitar no tolerar el estrés hídrico como la una de las formas que las plantas tienen de evitar el estrés hídrico es que sus raíces crezcan hacia horizontes de suelo más profundo porque ahí es donde está el agua cuando estamos en verano son principalmente las capas más superficiales de suelo las que más se deshidratan no son las primeras que pierden contenido de humedad por lo tanto son las capas más profundas las que pueden retener mayor humedad y ahí las plantas absorben agua cierto y es como evitar el estrés hídrico es como decir yo no tengo estrés hídrico porque estoy absorbiendo agua de más abajo ya no lo están tolerando ahí hay que hacer una distinción bastante clara y además yo tengo una baja fertilidad de suelo que limita el crecimiento radicular y para esto yo necesito una carga nutricional desde el vivero porque esos nutrientes que vienen desde como reserva desde el vivero son los que van a permitir que mi planta crezca ya porque si la estoy poniendo en un suelo que tiene muy baja fertilidad ella va a necesitar nutrientes para crecer ¿de dónde los va a sacar? probablemente de los nutrientes que tenga almacenado ya que el suelo es muy pobre ya con esto yo llego a una a una conclusión que es que necesito plantas de mayor tamaño y cargadas nutricionalmente para así ¿qué es lo que tengo que hacer? inducir el consumo de lujo en vivero para mejorar el desempeño en condiciones de campo y acá cuando me refiero a plantas de mayor tamaño también no solo me refiero a plantas de mayor tamaño en altura sino plantas que tengan un volumen radicular mayor ¿cuál es el objetivo en condiciones mediterráneas de que yo tenga una planta de mayor tamaño? primero es el aumento de reserva que es lo que les va inicialmente permitir establecerse y sobrevivir en condiciones de campo y también les va a dar una ventaja competitiva porque muchas veces las plantas no están solas sino que pueden haber por ejemplo malezas que se encuentran en el mismo terreno y la planta tiene que ser capaz de competir y entre comillas ganarle a esta vegetación que se encuentra en el sitio por ejemplo algunas malezas una forma de ganarle es crecer más rápido ¿cierto? y acaparar más recursos en el suelo por eso yo necesito plantas que sean grandes principalmente y que estén cargadas nutricionalmente desde el punto de vista de clima mediterráneo o si de clima mediterráneo o clima es un poco semiárido siempre hubo una controversia respecto a si las plantas que se llevaban a terreno eran plantas chicas o plantas grandes ¿ya? Habían muchos autores o algunos autores que promovían la utilización de plantas pequeñas y que no estuviesen cargadas nutricionalmente ¿por qué ellos preferían las plantas pequeñas? porque las plantas pequeñas tienen un área foliar que es mucho menor ¿cierto? y al tener un área foliar más pequeña eso significa que van a transpirar menos por lo tanto van a sobrevivir porque no van a necesitar más agua o tanta agua para transpirar ¿cierto? porque son más pequeñas sin embargo este autor Valledor en el 2012 hizo un un modelo que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente y también hizo un meta análisis ¿qué es lo que significa esto? que reunió investigaciones de muchos papers muchas otras investigaciones para ver qué era lo que mejor funcionaba para los climas mediterráneos encontró que gran parte de los de los papers no encontraban ninguna relación entre las plantas el tamaño de las plantas y la sobrevivencia o desempeño en campo que había una relación positiva o sea que a mayor tamaño de planta mejor la supervivencia en campo y también pero mucha menor cantidad que había una relación negativa o sea que plantas de menor tamaño tenían mejor supervivencia en campo debido a esto generalmente se prefiere plantas de mayor tamaño para sitios mediterráneos y acá hago un énfasis para sitios mediterráneos porque esta relación puede cambiar con las condiciones de síntesis muchas veces si se ha encontrado que es mejor para algunos sitios en particular una planta de menor tamaño con una mejor supervivencia pero en este caso en particular nos vamos a centrar en que necesitamos plantas de mayor tamaño cargadas nutricionalmente para que tengan un buen desempeño en condiciones de campo bien entonces nosotros ya hablamos sobre las fertilizaciones o distintas fertilizaciones durante las tres etapas del vivero establecimiento rápido crecimiento y endurecimiento y sabemos que acá lo que necesitamos o lo que deseamos es detener el crecimiento en altura y promover el crecimiento en diámetro en especies por ejemplo de climas boreales esto ocurre casi naturalmente porque existe un cambio brusco entre las distintas etapas del año o estaciones del año tenemos una disminución de la temperatura y días más cortos eso genera un estancamiento del crecimiento en altura y sobre todo en especies que tienen esta yema terminal en el caso de las especies de clima mediterráneo nosotros podemos tener otoños más templados que por lo tanto promueven el crecimiento en tallos y raíces debido a una mayor actividad en las plantas o sea no tenemos este cambio drástico como el caso de especies de climas boreales lo que induce a que la planta pueda seguir creciendo en altura en vez de estancar este crecimiento y acá ocurre algo que se llama el efecto de dilución que se asocia a disminución de la calidad de planta ¿qué significa esto? que debido a estas condiciones climáticas las plantas siguen creciendo pero una de las características de la fertilización durante el endurecimiento es bajar las concentraciones nutricionales pero nuestras plantas siguió creciendo por lo tanto los nutrientes que habíamos cargado durante la fase de pleno crecimiento ahora se diluyen esto para verlo desde ejemplificarlo desde algo súper simple imagínense que tenemos un vaso con agua no sé hasta la mitad y eso lo cargamos con uno molar de azúcar por ejemplo si yo a ese vaso le sigo echando agua ¿cierto? va a crecer ¿cierto? o el volumen del agua va a crecer pero la concentración de sacarosa va a disminuir se diluyó y en el caso de las plantas de viveros es exactamente lo mismo es como que el vaso fuera la planta o el agua fuera la planta y la sacarosa fuera la concentración de nutrientes o sea nuestra planta sigue creciendo pero no la estamos cargando nutricionalmente por lo tanto los nutrientes que ya había absorbido se empiezan a diluir y esto se asocia a una disminución de calidad de planta por ejemplo en este estudio o liet con esta especie que es una especie de clima mediterráneo en España y que se utiliza mucho para restauración evaluó un un tipo de fertilización y acá nos vamos a adelantar en algo que vamos a revisar en la diapositiva siguiente que es la fertilización otoñal o fertilización tardía que también se llama en inglés la pueden encontrar como late fertilization o fall fertilization y que nos dice de formas para cargar o aplicar nutrientes durante otoño para cargar las plantas nutricionalmente y evitar este efecto de dilución y él probó dos concentraciones 28 miligramos de nitrógeno y 28 miligramos o 56 miligramos de nitrógeno para dos tipos de fertilización una que es EF que es early fall o sea al principio del otoño y otra LF que es late fall o sea tardío en el otro y tenía unas plantas control que eran plantas que estaban fertilizadas pero al mínimo y él encontró que por ejemplo acá disminuyó la concentración de las plantas entre tenemos las barras blancas que son medición de las concentraciones intermedios como dice ahí intermedio o sea a mitad o al inicio del periodo de endurecimiento como que yo midiera las plantas su concentración acá y después tenemos las barras negras que son las concentraciones finales o sea las concentraciones medidas acá al término de la fase de biberización y en este caso con 28 miligramos las concentraciones disminuyeron pero con 56 miligramos de nitrógeno las concentraciones aumentaron o sea la planta aumentó sus concentraciones cuando se fertilizaron independiente si fuera early fall o late fall pero con 56 miligramos de nitrógeno las plantas aumentaron su concentración acá se pueden fijar también que hubo una disminución de las concentraciones en plantas que no que es del tratamiento control entonces él indicaba que en este caso hubo una dilución en las concentraciones radiculares de nitrógeno cierto porque disminuyeron las concentraciones y en el caso de este tratamiento con 56 hubo un aumento en la concentración de nitrógeno al final de la temporada o sea se evitó ese efecto de dilución cuando las plantas se fertilizaron a 56 miligramos de nitrógeno durante el otoño independiente si era al principio o al final del otoño sin embargo esto es solo para que lo sepan él o liet habla de que hubo o no hubo dilución basándose únicamente en que las plantas aumentaron las concentraciones sin embargo uno cuando habla de dilución tiene que tener otras 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 consideraciones como por ejemplo en este caso si la raíz creció o no creció evitar el efecto de dilución generalmente se asocia a detener el crecimiento cierto que las plantas no sigan creciendo y aumentar las concentraciones de elementos en las plantas ya no solamente se asocia a aumentar las concentraciones porque recuerden que la fase de endurecimiento lo que yo quiero es que la planta detenga su crecimiento acá por lo menos debería con lo que ya les he dicho hasta ahora entrarles una pregunta existencial que es decir bueno como en otoño más templado como en el caso del clima mediterráneo como detengo la planta pero al unísono la cargo nutricionalmente suena como un contrasentido cierto porque si yo aplicara esta fertilización otoñal estaría promoviendo el crecimiento cierto o sea como agrego más fertilizante para que la planta se cargue nutricionalmente pero también detengo el crecimiento y acá entra la ley del mínimo o la ley del barril cierto porque yo puedo cargar una planta nutricionalmente específicamente con nitrógeno pero yo puedo hacer que se detenga su crecimiento por ejemplo haciendo que otro elemento esté en menores concentraciones ya esa es una de las formas que o que se pueden tener en cuenta para cargar una planta nutricionalmente pero deteniendo su crecimiento bien hasta ahora en la diapositiva anterior hablamos de la importancia de tener plantas cargadas nutricionalmente específicamente con nitrógeno y que se ha visto una relación directa entre el tamaño de planta y la supervivencia en campo en el 2012 Villar Salvador propuso este esquema o este modelo de por qué para climas mediterráneos es bueno tener plantas cargadas nutricionalmente desde el punto de vista de concentración de nitrógeno y con un mayor tamaño de planta les voy a explicar brevemente este modelo y abajo de la presentación les puse la cita por si alguien quiere leer este paper en particular las flechas continuas indican una relación directa por ejemplo mayor de esto mayor de lo otro y las líneas o las flechas segmentadas indican una relación indirecta o sea mayor de esto menor de lo otro y viceversa entonces este modelo nos explica por qué principalmente es bueno tener una planta cargada nutricionalmente con nitrógeno y de gran tamaño para llevar a un sitio mediterráneo primero acá tenemos cuáles son las principales causas de muerte cuando llevamos las plantas a terreno en un sitio mediterráneo acá hay una pequeña actualización conceptual que se ha hecho en los últimos años pero que la puedo explicar en otro momento si alguien le interesa pero principalmente se reconocen dos razones por las cuales las plantas se mueren sobre todo cuando hay sequía ya primero es el embolismo ya la excesiva disminución del contenido de agua en las plantas genera embolismo o sea que los conductos del silema se llenen de aire y ya sean incapaces de conducir agua a través del continuo suelo planta atmósfera y que las plantas ahí dice carbon starvation que es como hambruna por carbono una cosa así que es que las plantas se mueren como de hambre esto se responde debido a que durante el estrés hídrico las plantas cierran los estomas para evitar una caída sostenida en el potencial hídrico y al cerrar los estomas no pueden absorber CO2 por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis por lo tanto mueren por carbon starvation porque no pueden sintetizar su propio carbón eso es la pequeña actualización que ahora se dice que las plantas ya no se mueren de hambre por carbono pero la vamos a dejar pasar por ahora entonces esto es lo que tenemos que evitar que las plantas no se nos mueran en terreno a causa del estrés hídrico para eso cuando nosotros cargamos nutricionalmente una planta con nitrógeno vamos a tener plantas con un gran contenido ojo ahí que el contenido es distinto a la concentración ¿cierto? plantas con un alto contenido de nitrógeno ¿ya? que también son plantas grandes que hemos producido en viveros este mayor contenido de nitrógeno se asocia a mayores tasas de fotosíntesis ya sabemos que el nitrógeno es componente de las clorofiles y de muchas proteínas sobre todo las que están asociadas a fotosíntesis como la rubico etcétera por lo tanto generalmente una alta concentración y contenido de nitrógeno se asocia a mayores tasas de fotosíntesis esta también estas mayores tasas de fotosíntesis se asocian a una planta más grande ¿cierto? porque la única forma de que una planta crezca ¿cierto? es haciendo fotosíntesis la mayor tasa de fotosíntesis por lo tanto va a tener va a producir una mayor cantidad o contenido de carbohidratos no estructurales y esos carbohidratos le van a permitir como una reserva a la planta son reservas a las que la planta le va a poder estar mano en las condiciones de campo para evitar el carbón estarbecho y estas fuentes de abastecimiento de carbono son las que van a ser útil para un nuevo crecimiento en condiciones de campo ¿cierto? para que la planta se establezca en condiciones de campo y empiece a crecer luego acá tenemos una removilización de nitrógeno este nitrógeno que está almacenado en las plantas debido a la carga nutricional que nosotros realizamos en vivero va a ser removilizado a órganos en crecimiento en campo o sea este nitrógeno almacenado nos va a servir para y estos carbohidratos no estructurales también nos van a servir para fomentar este crecimiento que está acá en campo específicamente el crecimiento de la parte aérea que acá es el chute que es todo lo que es tallo y hojas y el crecimiento radicular el crecimiento de raíz y tallo funciona como un círculo virtuoso ¿cierto? con las tasas de fotosíntesis si yo puedo si la planta comienza a crecer tanto en su parte aérea ¿cierto? como en la raíz si crece la raíz va a poder obtener nutrientes y agua que serán abastecidas al tallo para que la planta pueda realizar fotosíntesis y la fotosíntesis a su vez va a servir para que la planta siga creciendo en condiciones de campo ¿ven? ahí hay un círculo virtuoso este crecimiento radicular es vital porque ahí dice bueno ahí dice absorción de nutrientes el nuevo crecimiento de raíz va a permitir que la planta encuentre en capas más profundas del suelo encuentre nutrientes y también encuentre agua el agua está asociado a lo que se dice ahí conductividad hidráulica que es simplemente el flujo de agua a través de los conductos del silema y esa absorción de agua desde las capas más profundas del suelo va a evitar que las plantas mueran por embolismo por eso les mencionaba que era muy importante que acá las plantas no necesariamente bajo este modelo están tolerando el estrés hídrico sino que lo están evitando ya lo están evitando porque encontraron una forma de seguir absorbiendo agua durante condiciones durante el verano este crecimiento inicial porque las plantas cuando cuando se producen en vivero lo ideal y creo que ya lo había mencionado en 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 clases anteriores se plantan o se llevan a terreno durante el otoño invierno o sea si yo llevo una planta la planto en verano o primavera esa es muerte segura cuál es la idea la idea es que yo establezca mi planta durante el otoño y el invierno que es la temporada húmeda y eso va a permitir que la que crez que la planta crezca específicamente que crezca la raíz para que busque agua en capas más inferiores del suelo y eso le va a permitir seguir absorbiendo agua durante las temporadas de sequía no solamente agua sino que absorber agua y nutrientes que es esto que les explicaba acá por lo tanto si acá vemos una de las cosas más vitales para una planta en condiciones de clima mediterráneo es principalmente el crecimiento y establecimiento de la raíz tenemos que entender que este crecimiento de la raíz no va a ser posible si es que la planta no viene cargada nutricionalmente y con reservas desde viveros porque inmediatamente después de que yo la establezco en condiciones de acampo en ese momento la planta no accede directamente a los nutrientes que están en suelo sino que primeramente echa mano a las reservas que vienen desde condiciones de vivero y acá tenemos una importancia o relevamos la importancia del tamaño de planta y no solo del tamaño sino que también de la proporción entre lo que es la biomasa radicular y la biomasa aérea acá tenemos dos ejemplos tenemos una planta grande pero que tiene una raíz muy pequeña muy superficial y acá tenemos una planta que es un poco más pequeña pero existe un balance entre la biomasa aérea y la biomasa radicular en el primer caso de esta planta nos significa que esta raíz que abarca todo ese volumen de suelo tiene que ser capaz de abastecer de agua y nutrientes a toda esta área foliar consideremos que durante las temporadas de verano las primeras capas de suelo las capas superficiales son las primeras en perder agua entonces si tenemos una raíz superficial que solamente puede acceder a este volumen de agua no va a ser capaz de abastecer el agua necesaria para toda esta área foliar que tenemos acá por lo tanto vamos a tener una disminución en el potencial hídrico cavitación y en bolígios que es una de las razones por las cuales se mueren nuestras plantas en el caso contrario tenemos esta planta que es más balanceada en relación a su biomasa aérea y su biomasa radicular y esta raíz que llega a capas más profundas del suelo puede acceder al agua que se encuentra almacenada más profundamente entonces esta raíz más profunda va a ser capaz de transportar agua y nutrientes hacia la parte aérea y que es el agua y nutrientes que abastecerán esta área foliar para que la planta pueda transpirar y hacer fotosíntesis y si la planta puede transpirar y hacer fotosíntesis debido a esta disponibilidad de agua va a poder seguir creciendo y estableciéndose en condiciones de campo esta es la importancia no solo de tener plantas bien cargadas nutricionalmente y que tengan las reservas adecuadas para abastecer el crecimiento inicial durante las condiciones de campo sino que además la importancia de tener una planta bien balanceada en términos de la biomasa aérea y la biomasa radicular recuerden que una de las formas aparte de la nutrición de modificar el tamaño de planta por ejemplo es el tamaño del contenedor eso lo vimos en clases pasadas que contenedores más grandes son plantas más grandes entonces hasta ahora hemos visto la importancia de tener una planta cargada nutricionalmente en vivero para ser establecida en condiciones de clima mediterráneo ahora vamos a ver cómo logramos esa planta cargada nutricionalmente en vivero yo ya les mencioné o les adelanté una metodología que es la fertilización otoñal pero también existen otras ya una de ellas se llama la fertilización exponencial y que está basado en un concepto que se llama steady state nutrition o nutrición estable que indica o que corresponde a mantención de concentraciones nutricionales estables o no diluidas en tejidos a lo largo del tiempo requiere igualar la tasa relativa de entrega de nutrientes con la tasa relativa de crecimiento de las plantas esto es opuesto a la fertilización constante que generalmente es la que se aplica en los viveros que significa la fertilización constante significa que yo establezco un balance nutricional o un esquema nutricional por ejemplo para mi fase de pleno crecimiento que recuerden que es la fase de mayor crecimiento en altura de las plantas y me mantengo constante con ese esquema nutricional hasta el término de la fase de pleno crecimiento si ustedes lo piensan no está del todo bien porque las plantas durante esa fase de pleno crecimiento parten de ser unas plantas así pequeñas hasta plantas muy muy grandes y es lo mismo que yo les dijera que ustedes no comen la misma cantidad que comían cuando eran guaguas por ejemplo ¿cierto? uno no come lo mismo uno come más porque uno va creciendo ¿cierto? esto es básicamente lo mismo y acá aparece o de nuevo la palabra dilución o que queremos lograr plantas no diluidas porque nosotros por ejemplo podemos empezar con nuestro esquema de no sé 300 partes por millón de nitrógeno y continuamos que puede ser suficiente para las plantas al principio de la fase de pleno crecimiento pero a medida que las plantas van creciendo a lo mejor esas 300 partes por millón ya no son suficientes y debido a que van creciendo las concentraciones que yo había logrado cargar en la planta se empiezan a diluir acá lo que se aspira a hacer es aumentar las concentraciones de fertilizante a medida que la planta va creciendo por ejemplo acá tenemos la diferencia acá está el peso el peso seco en en estos cuadrados blancos y la el contenido de nitrógeno en este círculo negro a medida que avanza la fase de pleno crecimiento y acá vemos que la planta sigue creciendo crece 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 de forma exponencial hasta la semana 12 y si bien en un comienzo las concentraciones el contenido nutricional de las plantas estaba a la par con el crecimiento o el desarrollo de la planta en peso seco llega un punto en que esto se desacopla o sea la planta sigue creciendo pero el contenido el contenido nutricional dentro de la planta empieza a estabilizarse se empieza a desacoplar del crecimiento de la planta en esta en esta fase ya podríamos decir que existe como un efecto de dilución ya la planta empezó a crecer y yo con mi fertilización constante por ejemplo aquí me establecí como les decía 300 partes por millón de nitrógeno y las mantuve constantemente la planta creció pero los contenidos no crecieron junto con la planta por el contrario acá tengo el mismo gráfico pero lo que pasa si es que yo aplico un esquema de fertilización exponencial en este caso en este ensayo la fertilización o los contenidos de la fertilización las concentraciones de fertilizantes van aumentando a medida que la planta va creciendo y por lo tanto en este caso de la fertilización exponencial el contenido de nitrógeno de la planta se acopla a su desarrollo en biomasa en este caso podríamos decir que estamos cargando nutricionalmente la planta de forma correcta por ejemplo vemos acá que la concentración de distintos nutrientes del nitrógeno del potasio y del fósforo empiezan a disminuir a medida que avanza el crecimiento de la planta en el caso de una fertilización constante mientras que sobre todo la concentración de nitrógeno aumenta durante el desarrollo de la planta para el caso de una fertilización exponencial esto es a lo que uno apunta con la producción de plantas en viveros a que el contenido o concentraciones de las plantas no se diluyan a medida que la planta vaya creciendo y en este caso lo que yo estoy haciendo o en realidad lo que se está haciendo en este ensayo es igualar la tasa relativa de entrega de nutrientes con la tasa relativa de crecimiento de planta sin embargo esto si bien suena un poco de perogrullo pero no es tan fácil aplicarlo porque requiere un conocimiento acabado de los patrones de crecimiento de cada especie durante la viverización existen especies que crecen de forma exponencial como esta que está acá pero existen algunas especies que también crecen como en segmentos por ejemplo crecen se detiene el crecimiento vuelven a crecer se detiene el crecimiento y en ese caso obviamente es mucho más difícil igualar la demanda o sea igualar la entrega de nutrientes a la demanda de crecimiento porque no es simplemente un crecimiento exponencial y obviamente sobre todo cuando hablamos de plantas nativas especies distintas tienen patrones de crecimiento distintos y si vamos a aplicar fertilización exponencial es muy importante conocer esos patrones de crecimiento para que nosotros podamos igualar nuestra entrega de nutrientes a la demanda nutricional de las plantas de acuerdo a su crecimiento bien otra forma de cargar nutricionalmente las plantas como ya se los había adelantado es la fertilización otoñal o que en inglés lo pueden encontrar como late season fertilization o fall fertilization la fertilización otoñal en especies boreales o de climas temprados es mucho más fácil debido a como ya les había mencionado a que tienen un cese predeterminado del crecimiento debido a esta formación de yemas que esto ocurre al final del verano por lo tanto como la planta ha dejado de crecer yo puedo cargarla nutricionalmente sin afectar el crecimiento de la planta o sea la planta se mantiene en el mismo tamaño pero la puedo seguir cargando nutricionalmente o aumentando la concentración y contenido de nutrientes dentro de ella y evitando así el efecto de dilución por el contrario en especies de clima mediterráneo que no tienen un cese predeterminado del crecimiento lo que quiere decir que durante el otoño o durante la fase de endurecimiento las plantas pueden seguir creciendo debido a condiciones a las condiciones ambientales vamos a evitar de esta manera o vamos a promover perdón de esta manera una dilución si es que no hacemos un manejo nutricional adecuado porque esto significa que nuestra planta puede seguir creciendo ¿cierto? pero si no la cargamos nutricionalmente de forma adecuada sus concentraciones van a disminuir generando dilución y ya sabemos que eso tiene un efecto negativo en condiciones de campo entonces nos preguntamos ¿cómo podemos cargar la planta nutricionalmente en otoño sin promover un crecimiento excesivo que puede tener un efecto negativo durante el endurecimiento? acá generalmente lo que se tendía a hacer con las plantas era privarlas de nitrógeno ¿ya? con el objetivo de detener el crecimiento pero eso también genera algunos efectos negativos que las plantas sobre todo en el clima mediterráneo que lo vamos a ver ahora este específicamente es un homograma vectorial ¿ya? no quiero que se asusten porque tampoco es tan complicado no les voy a hacer construir uno ni mucho menos pero es una de las mejores formas de saber si mis plantas tienen un efecto de dilución o por ejemplo una insuficiencia nutricional etcétera etcétera porque yo les mencionaba en las diapositivas anteriores que muchos autores hablan de dilución cuando ven que una planta aumentó su biomasa pero disminuyó las concentraciones pero la única forma de saberlo es con este esquema que relaciona el peso seco de las plantas su biomasa la concentración relativa de nitrógeno y el contenido relativo de nitrógeno sabemos que concentración es distinto a contenido concentración de nitrógeno por ejemplo serían miligramos de nitrógeno por gramos de planta por ejemplo y contenido de nitrógeno es el contenido la cantidad total de nitrógeno que hay en una planta no está normalizado por el peso y acá lo que tenemos es una planta control ya y cuál es nuestra planta o tratamiento control es una planta que está en su estado inicial a la fertilización otoña o sea la planta que terminó la fase de pleno crecimiento y con su esquema de fertilización específico y va a entrar a la fase de endurecimiento entonces acá se probaron distintos tratamientos primero este que dice N hardening o endurecimiento de nitrógeno que es lo que les mencionaba yo de privar por un periodo reducido a la planta de nitrógeno o sea no fertilizarla con nitrógeno y estos dos tratamientos que están acá que son fertilizaciones otoñales con distintas proporciones de nitrógeno fósforo y potasio ya 4, 25, 35 y 27, 19 entonces ¿qué es lo que pasó con nuestros tratamientos? por ejemplo esta que es la la flecha la flecha ploma con el cuadrado plomo es este tratamiento que está acá está acá abajo entonces ¿qué le pasó a este endurecimiento de nitrógeno con respecto a la planta control? o sea ¿qué le pasó al final del endurecimiento con respecto a las plantas como estaban al inicio de la endurecimiento? podemos ver que con respecto al tratamiento control esta planta disminuyó su concentración de nitrógeno con respecto al control también disminuyó su contenido de nitrógeno pero es una planta que siguió creciendo porque tenemos el control acá en esta línea si seguimos esta línea acá tenemos un peso relativo de 100 y este cuadrado que es nuestro tratamiento de endurecimiento se movió una línea hacia el lado si seguimos esta línea por acá tenemos que la planta tiene un peso relativo de 120 o sea la planta creció pero disminuyó su concentración y su contenido de nitrógeno entonces esta planta efectivamente se diluyó siguió creciendo pero disminuyó su contenido y concentración de nitrógeno acá hubo un efecto de dilución que es lo que pasó con nuestro tratamiento de endurecimiento de nitrógeno o sea quitarle el nitrógeno a las plantas por un periodo acotado de tiempo ¿qué es lo que probablemente haya pasado con esta planta? lo más probable es que durante este crecimiento utilizó las reservas que yo le había entregado durante la fase de pleno crecimiento y esas concentraciones o esas reservas que tanto costaron cargar durante la fase de pleno crecimiento se diluyeron durante el endurecimiento acá tengo los otros tratamientos el tratamiento de fertilización otoñal de 425-35 y 27-19 que son distintas proporciones de NPK y vemos que por ejemplo esta que es el círculo negro con la flecha segmentada que es el tratamiento que está acá arriba entonces ¿qué le pasó a esta planta? con respecto al tratamiento control que está acá a este nivel ¿cierto? aumentó su concentración de nitrógeno con respecto al contenido la planta control está acá aumentó su contenido de nitrógeno pero también creció y creció mucho porque si ven esta planta control que está en el 100 ahora esta planta está acá cerca del 160 en este caso está este tratamiento en particular cuando el vector o esta flecha se ubica acá significa significa que la planta no se diluyó pero sí existe una una insuficiencia ¿ya? o sea esta planta ¿por qué tiene una insuficiencia? porque si bien aumentó su concentración y su contenido también creció mucho que es necesario lo que yo no quiero promover yo no quiero promover que la planta crezca mucho por lo tanto es probable que esta esta planta tenga una insuficiencia que se vaya a presentar o se vaya a demostrar durante la la etapa de plantación en campo por el contrario a este tratamiento le pasó lo mismo ¿ya? lo mismo que a este que está acá que es este tratamiento de 425-85 aumentó su concentración de nitrógeno también aumentó su contenido y su concentración y también creció pero creció menos porque se movió desde la línea 100 hasta la línea 120 cuando la flecha está en esta dirección también significa que esta planta tiene un nivel de insuficiencia pero es un nivel de insuficiencia menor a este que está acá si se fijan este tratamiento que logró unos resultados un poco mejores porque logré cargar nutricionalmente la planta sin que creciera excesivamente mucho pertenece a este tratamiento de acá que tiene una proporción de nitrógeno menor a este que está acá si alguien quiere me puede pedir y le envío un paper que habla específicamente de los nomogramas vectoriales cómo se construyen cómo se se interpretan etcétera etcétera pero esto es lo que yo quiero que se lleven de acá es súper importante más allá de la concentración nutricional también la proporción de los distintos elementos que si se fijan estos que son estos que están acá este que tiene una mayor proporción de nitrógeno generó un crecimiento excesivo en las plantas generando una insuficiencia de nitrógeno mucho más grande que este acá y este es uno de los juegos o una de las sobre todo de las áreas de investigación que todavía siguen muy abiertas cómo cargo nutricionalmente las plantas sin hacerlas crecer excesivamente durante la etapa de endurecimiento y es una de las principales interrogantes de la fertilización otoñal cómo hacerlo correctamente dentro de mi balance nutricional acá yo puedo empezar a jugar con la ley del mínimo cómo cómo hacer cómo cargar nutricionalmente sin que crezca de forma excesiva ya ya finalmente como todas las clases vamos a ver este un paper un ejemplo que se los voy a subir y este se va a entrar en la prueba que es bueno les pongo este pequeño gráfico acá porque es el mismo que les mostré la primera vez que mencionamos la fertilización otoñal y este paper que es de Oliet desde el 2011 que se trata de la fertilización otoñal en Quercus Gilex y sus efectos en las dinámicas de fósforo y nitrógeno crecimiento potencial de crecimiento radicular y fenología y crecimiento post plantación súper importante y es lo que me voy a centrar acá que es en el potencial de crecimiento radicular porque es importante por todas las razones que vimos anteriormente de la importancia que tiene que la raíz crezca adecuadamente cuando yo pongo la planta en terreno este gráfico lo vimos al principio ya como él hablaba que una fertilización otoñal con 56 miligramos de nitrógeno generaba un aumento sobre todo acá en late fertilization o sea fertilización otoñal o fertilización tardía que también se llama un aumento en las concentraciones de nitrógeno a nivel radicular ya entonces por ahí él ya está diciendo que ese era uno de los mejores tratamientos pero lo que es muy importante de este paper y que yo se los había mencionado al principio es el 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 fósforo ya se dice o existen algunas investigaciones y sobre todo últimamente que están empezando a darle mayor énfasis al fósforo y su posible rol en el crecimiento de la raíz ya como les decía esto se dice harto que se fertiliza con fósforo para promover el desarrollo radicular pero la verdad es que no está del todo la investigación todavía está un poco en pañal pero acá lo que ellos observaron es primero que a medida que cargaban las plantas nutricionalmente con fósforo debido a la fertilización otoñal aumentaba el potencial de crecimiento radicular recuerden que vimos la clase pasada cuando hablábamos de los de los atributos de calidad de planta uno de los atributos más importantes es el potencial de crecimiento radicular o sea qué capacidad o qué potencial tienen las plantas de generar nuevas raíces estando a mano a la carga nutricional que nosotros realizamos en vivero aquí ellos vieron que existe una correlación positiva entre la carga con fósforo o sea o las concentraciones de fósforo y el potencial de crecimiento radicular esto es súper importante porque a mayor potencial de crecimiento radicular significa que mis plantas van a ser capaces de literalmente echar raíces durante el crecimiento en campo acá si se fijan los distintos tratamientos tenemos las plantas controles que fueron fertilizadas mínimamente durante el durante el endurecimiento y la late fertilization ah no perdón acá tenemos fertilización con 28 y 56 por eso dice fertilization rate o tasa de fertilización y acá dice fertilization time o sea esta fertilización fue early fall al principio del otoño y late fall otoño tardío independiente de las concentraciones de fertilización o de las tasas de fertilización y del tiempo de fertilización o sea cuando fue realizado esto existe un aumento del potencial de crecimiento radicular en comparación con las plantas control imagínense que las plantas control están a este nivel y todas las fertilizaciones otoñales fueron capaces de aumentar ese crecimiento o sea ese potencial de crecimiento radicular también plantas que fueron fertilizadas con 28 o 56 milígramos de nitrógeno y los distintos tipos o tiempos de fertilización otoñal aumentaron su biomasa foliar en condiciones de campo eso qué quiere decir igual hay acá hay una correlación si se fijan plantas que son capaces de generar o desarrollar mayor más cantidad de raíces también crecen más a nivel foliar en condiciones de campo porque este desarrollo foliar es en condiciones de campo o sea las plantas ya la llevaron ya se establecieron en campo esperaron un año y las volvieron a medir o sea y la única forma de que estas plantas puedan desarrollar esta área foliar recuerden que lo vimos en las diapositivas anteriores es si existe una raíz capaz de abastecer de agua y nutrientes para el desarrollo foliar ya les insisto si que esto todo este tipo de de investigaciones todavía es una ciencia bien entretenida porque todavía hay hartas interrogantes y hay mucho que investigar todavía porque esto por ejemplo es en Kerkugilex que es una especie de clima mediterráneo pero también esto tiene que ser específicamente conocido para especies en nosotros de acá de especies nativas otra de las interrogantes que yo les muestro les muestro muchas formas o distintas formas de cargar nutricionalmente a la planta cierto puede ser una fertilización constante con una alta tasa de fertilización yo les hablaba por ejemplo 300 ppm a lo mejor puedo hacer una fertilización constante desde el inicio con 600 ppm nitrógeno por ejemplo puede ser a través de fertilizaciones otoñales puede ser a través de fertilizaciones exponenciales pero no se sabe exactamente si esos distintos caminos producen diferencia en los atributos al final del proceso de viverización puedo llegar por estos distintos caminos a una planta que está cargada nutricionalmente pero tiene un efecto estos distintos caminos eso tampoco se sabe hasta acá la clase lo siento ha sido un poco más larga pero he tratado sé que es un tema un poco complicado he tratado de explicárselo lo más lo más calmado posible y hasta acá entra en la tercera prueba para después